Helado de menta con chocolate, sé que es tu favorito No gracias, así estoy bien Helado de menta con chocolate, sé que es tu favorito Helado de menta con chocolate, sé que es tu favorito Seguimos con la remisión de la serie completa de Yugi Y ahora nos toca a Noa, el tag GPT Cuyo diseño está basado en el Kaiba de la temporada 0 El Kaiba Shiny Este es el hermanastro de Kaiba, el hijo legítimo de Ryozaburo Kaiba Su padrastro, tres hijos criados por el mismo Todo un padre luchón, el Ryozaburo Noa le tiene un resentimiento a Kaiba ya que era su favorito Para manejar su empresa Por lo que toma el control del dirigible de Kaiba Para llevarlo a su trampa Los muchachos llegan a la base de Noa Y se encuentran con los cinco grandes Los ex líderes de la compañía de Kaiba Quienes lo traicionaron con Pegasus Para luego intentar dejarlo atrapado en su mundo virtual Tal como se cuenta en este flashback No, de nuevo aparece el peor enemigo de esta serie Los flashbacks Estas accionistas se han quedado atrapados Tanto tiempo en el mundo virtual Que han perdido el acceso a su cuerpo Por lo que los retan a un juego en este mundo virtual Si ellos ganan se quedarán con el cuerpo de nuestros héroes Cochinos degenerados Son todos pequeños Los puercos le muestran a nuestros héroes El nuevo tipo de duelos en este mundo virtual Con un tutorial En este cada jugador elige un monstruo El cual se llamará la carta maestra Este permanecerá fuera del juego Y tendrán una habilidad especial También pueden invocarlo especialmente al campo Pero si este es destruido Mientras está en él Perderá automáticamente el duelo Básicamente este es el origen de Yu-Gi-Oh! Duel Links Oh, cuantas horas se habrán esfumado de mi vida Por tu asquerosa culpa No, no puedo enojarme contigo Como todo un Digimon Nuestros héroes son separados en distintos grupos Donde se enfrentarán a cada uno de los marranos El primero en tener un duelo obviamente es el buen Yu-Gi Contra Carl Zane El vicepresidente de la compañía Quien ahora es Aquaman Y usará su mazo pescado Fusionando el mismo como su carta maestra Yu-Gi elige el deck virtualmente Y piensa que otra vez entró a un modo esquizo Cuando ve que su cartón se empieza a mover Pero luego recuerda que este es un mundo virtual Lamentablemente la basura de Kuribu se elige sola Durante todo el duelo El pescado hará comentarios Haciendo referencia a sus negocios Que pésima manera de planear tus negocios Yu-Gi El primero es crear una fuerte fuerza de trabajo Ahora entiendo el chiste Ja ja Literalmente Mente de tiburón La habilidad de su carta maestra Es que puede sacrificar dos monstruos Para negar y devolver el ataque a lo oponente Ja ja Super roto El pescado revela que el usa la fuerza laboral Como su moneda de cambio Recordando como despedía a sus empleados Sabiendo que cualquiera podía reemplazarlos O el conch... Yu-Gi parte de los hijos a ese conch... Aunque la fe no le sirve de mucho Ya que va tan mal Que el Yu-Gi chico tiene que venir a tranquear un ataque Porque quería que Yami descansara Oh... Lamentablemente solo resiste un quack Pende chiquitito no dura nada Hasta Kuriu es más útil Ya que gracias a su carta mágica Se convierte en un arco iris Y le permite atacar a Yu-Gi directamente Cancelando la habilidad del oponente En esta saga es Cuando las cartas más populares amarillas de Yu-Gi Recibieron un upgrade Como el guardia celta O el mismísimo Gaia el caballero feroz Aunque aún espera una revisión Del legendario guerrero castor Así termina el duelo de Yu-Gi Y comienza el de Thea Con el por lejos El enemigo más puerco Y degenerado De todo Yu-Gi-Oh Los de la empresa innombrable Intentaron lo mejor posible En cambiar lo que dice este de Genereke Pero una cara dice más que mil palabras Sobre todo porque es el contador de la compañía Y como su deber es recolectar datos Dice que sabe cada uno de los datos sobre Thea Todo un psicó... La habilidad secreta de este pato asqueroso Es darle 200 puntos de ataque A los monstruos de agua Se lo recaga En la repartición de habilidades El caeza de tiburón Tenía la tremenda habilidad Y a este pollo le dieron la habilidad nerfiada De su propio cartón en la vida real Y por supuesto estará lleno de chistes sobre contadores Nosotros los contadores somos muy precavidos Yo nunca me arriesgo A menos que vea que las cifras son seguras Y chistes sobre hielo Ya que cada vez que Thea pierde puntos de vida Se irá congelando Todo un Mr. Freeze Y como has perdido puntos de vida Tus juegos sucios irán en contra tuya Espero que te guste estar congelado Por supuesto que lo adoro Como sabes Tengo la forma de un pingüino Nos gusta lo refrescante O más bien Literalmente el mismísimo pingüino Pero no solo por ser el mismísimo pajarraco Sino por su triste historia Fue un pequeñico chinamente millonario Pero absolutamente solo Ya que sus padres ocupados en sus trabajos Nunca lo tomaron en cuenta Así que estaba tan aburrido Que se ponía a contar cosas Hasta migajas en el piso De allí su amor a los números La triste razón por la cual ama a los pingüinos Es porque ellos si son buenos padres Se vio la marcha de los pingüinos Que hermoso y triste documental No lo vean Es muy triste Por lo tanto su sueño era tener un zoológico de pingüinitos Pero Kaiba le dijo XD Esa es tu triste historia Aquí tienes una triste historia Yo y Mokuba vivíamos en un orfanato todos solos Solo nos teníamos el uno al otro Así que reté al viejo más millonario de la villa A una partida de ajedrez Si ganaba nos adoptaría a Miyamokuba Ganamos pero a que precio El viejo rio Saburo Nos hizo la vida imposible Explotándonos para convertirnos en el mejor mente de tiburón De todos los tiempos Pero la frase más que me destruyó la vida fue Debes tener disciplina Seto Es la única manera de vencer a tus enemigos Pero yo no tengo enemigos Por supuesto que los tienes Lo que pasa es que no te das cuenta Tienes que aprender a que no debes confiar en nadie Incluyéndome a mí No el Kaiba No tenía enemigos Ahora sabemos por qué no cree en la amistad Su padre le dijo que tenía enemigos Que todos merecían ser lastimados Inclusive él El Anti-Bildan Saga El combate es bastante meh Pero te da gana copiándole las malas mañas a su peor es nada Ya que usa la carta de la piedra sabia La cual existe y permite invocar al mago oscuro De tus cartas Pero aquí lo invoca de la baraja más cercana Y bueno Yugi va pasando por allí Y por qué no El señor y la señora trampa ganan el duelo Y se da tremendo abrazo Que deja a Yugi todo loco Más loco de lo que ya es Y más duro que el hielo Ahora le toca el turno a Joy Quien se encuentra con una escena virtual Con su querida Maya a punto de ¿Esto se va a volver en una serie R? ¿O H? Pero al pobre le cortan la le... ¡Uf! Ese dolor Y no hablo de su corazón Llega el abogado de la empresa Johnson Así es Partiendo por convertirse en su carta maestra El juez El cual está rotísimo Ya que su habilidad es ser un Dark Hole Con patas ¿Por miserables mil puntos de vida? ¿Más encima le quita 500 puntos de vida Por cada monstruo? ¡Toma ya! En cambio el poder de la carta maestra de Joy Es transferir sus miserables puntos de ataque A otros monstruos Pobre Joy Siempre jugando en la miseria Por suerte tendrá la ayuda de sus amigos Quienes llegan a la corte Gracias a una puerta puesta en la Antártida Por el amor del cartón Este juego tiene el diseño de niveles Del Dark Souls 2 Lamentablemente el pequeño Joy No sabía que ese juez Tenía otra habilidad oculta La cual era cambiar los resultados de los juicios Por lo que todas las cartas de Joy Que dependan del azar Son canceladas Sin embargo llega Noa El jefe final De esta temporada A contarnos Que esa no era una habilidad Sino que el cochino estaba haciendo trampa Manipulando el sistema Noa cancela el efecto de Leisa Torni Por lo cual las cartas que dependen de la suerte Vuelven a surtir efecto Con Joy ganando la partida Gracias a la suerte Pues bueno Una victoria es una victoria El siguiente duelo será Un relleno De la saga de relleno Con los personajes de relleno Y son tan malos Que los tres tendrán que pelear Contra un solo enemigo En esta ocasión será el gerente De la división de tecnología Netbeast El de las nanomachines Quien odia a Kaiba Porque mandó a volar su laboratorio Su efecto de carta maestra Es ocasionar 500 puntos de daño A sus oponentes Por cada carta que descarte Pero que efecto tan de miércoles Sobre todo teniendo en cuenta Que son tres Así es Todo un funado Este duelo también es una miércoles Lo único interesante es la telenovela Donde Tristan se hace lindo con Serenity Protegiéndola de todo mal Y mintiéndole Que él le enseñó todo sobre los duelos A su hermano Cosa que no puede demostrar De hecho es el primero en caer Literalmente Perdedor Pero antes de irse a la lava Le confiesa a Serenity Sus cochinas mentiras Así que es tarea del dados Y era la muchacha hacia la victoria Y se acuerda cuando Duke Devlin Lloraba de que Yugi era tramposo Pues ahora seguirá sus pasos Porque tiene una carta de campo Que convierte el duelo de monstruos En su propio juego de calabozos y dados Con ahora los monstruos Pudiéndose mover por el tablero Estas reglas no tienen ningún sentido Por suerte llega Yugi A animar a su hermanita Para que gane el duelo Con Juana de Arco Lamentablemente el Netsby Se queda con el cuerpo Del perdedor Tristan Quien al enterarse de esto Se vuelve chango Literalmente Ja Mientras que Netsby huye Secuestrando a Mokuba Llevándoselo a Noa Allá va de nuevo El secuestrado Mientras Kaiba va en su búsqueda Encontrándose con Lecter La mano derecha De Ryo Saburo Kaiba Quien está muy enojado Porque ayuda a Kaiba A cumplir un desafío Impuesto por su padre El cual consistía En convertir 10 millones de dólares En 100 Para esto Kaiba compró El 51% de las acciones De una empresa Para controlarla por completo Para luego Amenazar Con cerrarla Y despedir A todos los trabajadores Si el dueño original De la empresa No compraba las acciones De vuelta Por 10 veces su valor Kaiba es un psicó Bueno con razón Está enojado Este picado sujeto Y con razón Es dueño de la carta maestra De Jinso Quien juega con muchas De las cartas populares De la época Como la enfermera Joy La ciberjarra Y orden imperial Puro mazo negación Del muchacho Un adelantado A su época Al menos Kaiba También tiene cartas populares Como el dragón lanza Y el germen gigante Ah este duelo Fue creado para vender cartas Bueno Kaiba gana Destruyendo un satélite Con el dragón blanco De ojos azules Y sigue su camino Para encontrar a Mokuba Cuyo cerebro Está siendo lavado Por el chat GPT Diciendo que todo este tiempo Kaiba lo ha utilizado Para conseguir sus cochinas metas Como por ejemplo Usar su porcentaje De la empresa Para convencer a los cinco grandes De traicionar a su padrastro Para que Kaiba se convierta En el dueño de la empresa Con Ryo Saburo No pudiendo soportar la humillación Escapando a un lugar Desconocido Para siempre Sospecho que la serie original Pasó algo peor Pero prefiero no buscar Mientras que Mokuba Se va convirtiendo Más y más En el hermano de Noah Tenemos otro duelo De relleno Desesperados Porque el relleno Se estaba terminando Los guionistas reviven A todos los cinco grandes Quienes utilizarán El cuerpo de Tristan Para un duelo final Contra Yugi y Joy Con ocho mil puntos de vida Y usando sus cinco habilidades De cartas maestras Pero tremendos tramposos Así es como los cinco grandes Se papearon a Joy Y a Yugi Con la pura habilidad Del juez O eso diría Pero no Se va rotando Porque no les gusta ganar La carta final De los tiburones Será la fusión De las cinco cartas maestras El dragón De cinco cabezas Oh no Están reciclando Cartas de otro relleno Pobres guionistas Están hasta el cogote Para que decir los animadores Esta se convierte En su nueva carta maestra Y su habilidad Está rotísima Cuando llega al campo Destruye absolutamente todo Magia, trampas y monstruos Y para más remate Por el único tipo de monstruos Que puede ser derrotada Es por monstruos tipo luz Vaya Igual era mejor quedarse Con el juez Ah Yugi dice yo también Y fusiona ambas cartas maestras Invocando al mago Del brillo oscuro Lamentablemente es destruido Pero Yugi Como siempre Se pasa las reglas del cartón Por el reino de las sombras Ya que cuando el caballero Es destruido Invoca al monstruo Mirage Reemplazando su carta maestra Y con su habilidad Gana cinco mil puntos de vida Suficientes Como para destruir al dragón Pero el meta de tiburón Dice yo también Y se lanza una carta de trampa Que reemplaza su carta Por el dragón Berserk Mientras que el tiempo De los Potara termina Por lo que la fusión desaparece Volviendo al campo Ambas cartas maestras Sin perder Por la regla de las cartas maestras Nada tiene sentido Este dragón Berserk Puede atacar cuatro veces Por turno El Tristan Darks Elige a Yugi Como su objetivo de ataque Pero Joy Lo salva Como todo un guardaespaldas Por primera vez Vemos la cara Del espadachín de llamas Y oh por dios Estoy cansado jefe Todos pensábamos Que se salvarían Por el poder de la amistad Pero Joy Tenía una carta trampa Convirtiendo al mago oscuro En un poderoso guerrero Que derrota por fin Al dragón Hey por fin Joy salvó a Yugi Y ganó el duelo Duele que sea de relleno Por fin llega el clímax Del relleno El primer combate será Entre Noa y Kaiba Quien contará Todo el lore De la familia de Kaiba Noa revela Que él era el verdadero heredero De la compañía Kaiba Y que Ryo Saburo Solo utilizó a Kaiba Para que se convirtiera En el rival del anime De Noa Para impulsarla a mejorar Noa siempre fue El heredero oficial Pero aún hay más Cuando era pequeñín Sufrió un accidente Pero antes de que nos dejara Ryo Saburo Kaiba digitalizó Cada uno de sus pensamientos Convirtiendo a su cerebro En uno virtual Por lo cual El Noa de este mundo virtual Es solo una copia De lo original Cuando era pequeñín No le tomé mucho asunto A este predicamento Pero mientras iba creciendo Necesita una silla Para comprender Tremenda crisis existencial Ghost in the chat GPT El duelo de Kaiba Sigue siendo uno Para vender cartas Con más cartón popular De la época Como el Lord Vampiro O el guerrero tablilla Slade Warrior Por otro lado Noa tiene Al arca de Shinoto La cual en la vida real Es tremenda miércoles Pero en el anime Está bastante rota Ya que todo el cartón Que vaya al cementerio Va directo a su arca Para después poder invocarlo Chajaja Pero que roto En cuanto al duelo En sí Creo que es uno De los más dinámicos Que hemos visto En la serie Ya que los campos Van rotando constantemente Llevándonos A distintas eras De la humanidad Y este cambio Está muy bien justificado Por el guión Ya que como Noa No podía escapar Del mundo virtual Se dedicó a absorber Todo el conocimiento De la internet Para pulir su mente Al máximo Viejo ya no es chiste Es anécdota Esto es Machine Learning Literalmente Se convirtió En el chat GPT Noa sigue con su triste historia Contando Cómo pasó de ser Un pequeñín Bueno y puro Y cómo se fue Volviendo chango Paulatinamente Mientras descubría Que estaba atrapado En el mundo virtual Completamente solito Lleno de NPCs Literalmente Nuevamente Mientras más viejo Más me trauma Este arco O por el amor Del cartón Esta era una serie Para querubines Pero su golpe final Fue cuando le dijo Que Ryo Saburo Cambió de planes Después que ocurrió Su accidente Dirigió toda su atención A Kaiba Para que fuera El nuevo heredero Dejando de ir A visitarlo Paulatinamente Hasta que nunca más Ve a su propio hijo Chemimere Es allí cuando Kaiba Se conmueve Y le dice Esta es tu triste historia Esta es tu gran tragedia Poniendo hacia full Edge y sin alma Diciéndole que Ryo Saburo Nunca lo quiso Y que era un estorbo Fracasado Ya para Kaiba En serio Este es nuestro héroe Por si fuera poco Humilla a Noa Pero el muy cobarde Trae a Mokuba Para utilizarlo Como escudo Espera Espera ¿Acaso no era Que no le gustaban Las trampas? Le hizo la vieja Técnica de Kaiba Y no sé que ocurrió Con Noa después de esto Pero le empieza a jugar Pura basura a Kaiba Como Gradius Cartón amarillo Con cartas de equipo Que suben Una miseria de ataque ¿En serio? Es aquí cuando Kaiba Aprovecha la oportunidad Para lanzarle a los cinco Multitud de Flashback A su hermanito Para romper El hechizo de Noa Como cuando Mokuba Le dibujó una carta Pirata a Kaiba Del dragón blanco Porque no tenía Ni un pesito Chemimere Llega el clímax Del duelo Y Kaiba usa La popular carta Último turno Donde ambos jugadores Eligen un monstruo En el campo Y lo ponen a pelear En el cerro Quien quede de pie Al final del turno Ganará el duelo Automáticamente Sin importar Los puntos de vida Lamentablemente Nada hacía presagiar Que cuando el arca de Shinato Fuese destruida Aparecería El mismísimo Shinato Por lo que Kaiba pierde De manera épica Como todo Un Vegeta O Ash Convirtiéndose en piedra Junto a su hermanito Mokuba Tan cerca Pero tan lejos Se la hicieron otra vez Como Pegasus Es aquí cuando Yugi Viene a robarse El protagonismo Diciéndole a Noa Que a Kaiba Le quedan 400 puntos De vida aún Por lo que tomará su lugar Mezclando su deck Con el de Kaiba Para el anime Épico Pero en la vida real ¿Eh? Esa ensalada de baraja Lo va a hacer brickear Como un campeón Pero el poder del guión Está de su lado El duelo inicia Y ay ¿Qué pasó con el presupuesto? Está bien que sea relleno Pero estos son los capítulos finales No está durísimo Hablando de deck ensaladas Está bien que Noa Cambie de carta maestra Pero también le cambió La baraja entera Utilizando ahora A los monstruos spirits Como arquetipo Una miércoles Pero como monstruos individuales Vaya vaya Aquí llega el Yatagarasu El terror de los primeros torneos De Yugi Y la carta más justamente Bañada de todo Yugi ¿Cuántos duelos habrá ganado Ese cochino pajarraco? El desquiciado que la creó Debe estar despedido Y con razón A diferencia de la ciberjarra Una de las cartas más entretenidas E injustamente bañadas De Yugi Ya que era bastante justa Cruel Pero justa Pero mira como me dejaron al Joy Noa sigue con sus monstruos spirit Y ya se donde se fue todo el presupuesto Del capítulo Esas cabezas de Yamata En cambio el pobre Joy Noa se pica con el muchacho Y convierte en piedra a Adu Y así Yugi irá perdiendo a sus amigos Uno por uno Pero por fin cambiamos de capítulo Y vuelve el presupuesto Yugi se pica E invoca a todos y cada uno De sus magos oscuros Bastante épico No les voy a mentir Pero Noa se lo papea Y seguirá papeándoselo Con el Inokagutsuchi Quien aparece en la carta Último turno Al igual que Yamata Kaiba era un profeta Mientras que Yugi Pierde toda su mano Y campo por el efecto Del Inokagutsuchi Con esta diferencia abismal Cualquier jugador se rendiría Pero Yugi sabe que el poder del guion Y más importante aún De la amistad Están de su lado Robando la carta de la santidad Donde cada amigo Le entrega una carta La cual es una pieza Del mega combo Tramposo y conveniente Fusión y defusión De los dragones blancos De ojos azules Vaya las cartas de Kaiba Estaban bien abajo En la baraja Por lejos El guionazo más asqueroso De todo Yugi Pero es bastante épico No les voy a mentir Yugi gana el duelo Pero en vez de trapear El piso con su oponente Le hace la gran Goku Haciéndolo comprender De que aún puede ser redimido Cuando todos creíamos Que Yugi se había robado El protagonismo Aparece el jefe final secreto Que se desbloquea Al hacer trampa Con Riosauro revelando Que también digitalizó su mente Convirtiéndose En el verdadero dueño De la villa Su planera Atrapar a los muchachos Para quedarse Con el cuerpo De Kaiba Enfrentándole En un duelo De traumas Utilizando a su viejo Archi recontraenemigo Exodia El prohibido En su forma necros Quien gana efectos Por cada parte de Exodia En el cementerio Siendo inmune A todos los efectos De cartas E inmune En la batalla Vaya pero que carta Más balanceada Al menos la del anime Porque el cartón real Es tremenda miércoles Mucho mejor Es tener a Exodia En la mano Y Kaiba Se lo demuestra Removiéndole Las partes del cementerio Cumpliendo su sueño De destruir Exodia Finalmente Mientras tanto Noa se apodera Del cuerpo de Mokuba Y escapa al mundo real Pero luego Le da el remordimiento De conciencia Y decide salvar a todos Enviándolos Al mundo real Mientras Yugi Va a rescatar A sus bromas En el último minuto Antes de que El mundo virtual Se ha destruido Por completo Junto con Ryo Saburo Con Noa Devolviendo a la Mokuba Su cuerpo Hasta le cambió la cara Ahora es un bonachón Sacrificándose Por su nuevo hermano Quedándose Para detener A su padre Con ambos siendo Destruidos En el mundo virtual Así termina Una de las historias Más tristes De este anime Chemimare Si les ha gustado Este video Me ayudaría muchísimo Que me regalasen Un me gusta Y me sigan Con campanita y todo Para que sepan Cuando suba El siguiente video Pueden seguirme En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Adiós